Compañero, soy rapero y tengo años aquí dentro Ahora existen muchos grupos pero pocos con talento Aquí el más malo es el que se hace conocido Vivo en un mundo falso donde casi no hay amigos Traición, reacción, del envidio y la impotencia En este ambiente voy preciso y cada rima con conciencia Tu inteligencia no te rinde para más Quieres dominar al rap y aquí solo eres alguien más Estoy desde el principio, sigo fiel a esta cultura Mi disco se reproduce y el tuyo está en la basura Tus producciones no lucen y sonarán Edmonds pone el beat y yo la post, jamás lo harás igual Que no recuerdas que querías grabar conmigo Que con mi rap tú creciste y presumías que eras mi amigo Muchas copias baratas abundan en cada esquina Esto es hip hop de verdad, rap de calle por la avenida Es rap de calle, es rap de calle, es rap de calle De calle, de, 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 de calle Porque presumes si te sientes el mejor Cualquiera de mis amigos tiene una canción mejor Mejor que todo tu disco y tu discografía Los dejé avanzar despacio pero ahora pa' la mía Basta de actuar la movie y el escenario está allá afuera Si yo no grabo contigo, yo no grabo con cualquiera Presumo de flow gigante por mis letras cada día Dos enas de veces, problemas con policías No digo ser el más malo pero tampoco he dejado Lo que sí digo tener es que tengo un buen flow pesado Tú no me quitas sueño ni aunque me tires un disco Cada rol a la mejoro porque en rap sí soy estricto Soy competencia pero tú no entras en ella Estás demasiado abajo que del nivel de mi suela Me tiran mierda y creen entrar en mi terreno Pero créeme, no compito con los que son menos Crocs, Elvis en el beat DJ Sasha en los Scratches Si, 2010 Rob Tecaje ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video